esposa del productor Oscar Mediabilla. Su carrera musical comenzó en 1974 cuando se incorporó a la banda Nomad y Soul, en la que cantaba en inglés. Realizó giras internacionales y permaneció allí por seis años. Luego de abandonar la formación se unió al grupo La Torre, marcando un nuevo estilo, el de las mujeres en el rock. Con él grabó seis álbumes, desde 1982 hasta 1989. En el año 1985, la Fundación Conex le otorgó el diploma al mérito, como una de las cinco mejores cantantes de la historia del rock argentino. Hacia finales de los 80, realizó dos giras extensas por la entonces Unión Soviética con La Torre.